Andale, continuando más en más de esa noche Celebrando aquí bonito, pasando la noche bien pero bien chido Andale, sigalo bailando, esto se llama Flor de las Flores, mi primo Flor de las Flores, Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las Flores, Flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Vente y anda en mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, Flor de las Flores Ven a hacerme feliz Si te preguntan que te amo yo Pronto contestas y diles que no Si te preguntan que te amo yo Pronto contestas y diles que no Vente y anda en mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, Flor de las Flores Ven a hacerme feliz Ven y ven y ven Mot которого Ven y ven, Flor de las Flores Ven amores Ven y ven, Flor de las Flores ven 해�我很 的 лет enская el aceite fa